6 de junio, San Rafael Guizar y Valencia. Es el primer obispo mexicano canonizado por la iglesia y es patrono de los obispos de México. Nació en Cotija, Michoacán, el año de 1878. Quedó huérfano de madre a los 9 años e hizo sus estudios en la escuela parroquial. Posteriormente, fue ordenado sacerdote a los 23 años de edad. En Zamora, se dedicó de lleno al apostolado y a la catequesis, fomentando siempre el amor a la Eucaristía y la devoción a la Virgen. En 1911, debido a la Revolución Mexicana, fue perseguido a muerte, por lo que el padre tuvo que vivir sin domicilio fijo en medio de numerosas privaciones. Para poder ejercer su ministerio, solía disfrazarse y vestido como médico, pudo acercarse a los enfermos para administrarles los sacramentos. Al no poder estar más tiempo en México, tuvo que refugiarse fuera del país y en Cuba fue donde recibió su nombramiento como obispo de Veracruz. Fue consagrado en la Catedral de la Habana, en Cuba, y pudo tomar posesión de su diócesis en 1920. Monseñor Rafael, preocupado por la formación de los sacerdotes, mantuvo funcionando el Seminario Diosesano en la clandestinidad cerca de 15 años y logró formar 300 seminaristas. De los 18 años en los que estuvo a cargo de su diócesis, 9 los pasó en el exilio o huyendo, bajo amenaza de muerte. Monseñor Rafael solía decir, a un obispo le puede faltar mitra, báculo y hasta catedral, pero nunca le puede faltar el seminario, porque del seminario depende el futuro de su diócesis. San Rafael Guizar, ruega por nosotros.